Hola, soy Dolores Keiruga, la responsable del Máster de Economía Circular en la Universidad de La Rioja. Como sabes, los recursos son limitados, son escasos y el modelo de producción y consumo que estamos utilizando en los últimos años consiste en comprar, utilizar y tirar. ¿Esto qué está provocando? Pues está provocando numerosos problemas medioambientales, contaminación, problemas de salud y está provocando que los recursos lleguen a su fin. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, pues no podemos hacer cambios pequeños, no podemos simplemente reutilizar, reciclar, no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que desarrollar un nuevo modelo de producción y consumo. Este nuevo modelo es el modelo de economía circular, que consiste en que vamos a extraer de la naturaleza la mínima cantidad de recursos posibles para producir. Durante la producción también vamos a aplicar el ecodiseño, vamos a diseñar ese producto para que cuando llegue al final de su vida útil se pueda reutilizar, se pueda modernizar y cuando ya no se pueda utilizar más, pues se puedan utilizar de nuevo sus componentes. No vamos a hablar ya de residuos, sino que vamos a hablar de recursos. El Máster de Economía Circular que os vengo a presentar hoy es un máster del Campus Iberus. Está formado por la Universidad de Lleida, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Rioja. La Universidad de Zaragoza es la coordinadora. Es allí, por tanto, donde se realiza la solicitud de admisión y la matrícula. Es un máster de 90 créditos divididos en tres semestres. En él estudiamos asignaturas fundamentales para la economía circular, pues desde conceptos generales hasta logística inversa, industria 4.0, cómo aplicar la economía circular en distintos sectores. Claro, no es lo mismo la economía circular en el sector textil que en el sector de la construcción, que en el automóvil. Es un máster semipresencial, que no consiste en que hay unas clases online y otras clases presenciales, sino que los alumnos acuden a su universidad, los docentes acuden a su universidad. Cuando el docente de la asignatura que te toca en ese momento recibir es de tu universidad, recibes la docencia presencial y cuando es de otra universidad, recibes la docencia en streaming. También puedes escuchar las clases desde casa o desde el lugar donde te encuentres. Esto, la verdad es que es una oportunidad porque nos permite la presencialidad con todas sus ventajas y nos permite también compatibilizarlo con otras actividades o con la profesión. ¿A quién va dirigido el máster? Bueno, pues va dirigido en primer lugar a personas que estén entusiasmadas con la economía circular, con implantar la economía circular y que llegue a ser una realidad. Y está dirigido a personas de muchos ámbitos, pues desde graduados en arquitectura, en numerosas ingenierías, en derecho, en matemáticas, en física. Ya veis que es un campo muy amplio. Y también a personas de empresa, a personas de administración o simplemente a graduados que tengan interés en el tema. ¿Por qué os animo a estudiar el máster de economía circular en el campus Iberus? Bueno, pues en primer lugar porque el hecho de que sea un máster que se lleva a cabo entre cuatro universidades significa que los expertos de cada una de las universidades son los que están contribuyendo a la docencia y a que el máster salga adelante, lo cual es muy ventajoso. También por la semipresencialidad que hemos comentado, por esa oportunidad y esa ventaja que nos va a suponer. Y también, muy importante, porque para que la economía circular se llegue a implantar y no sea simplemente algo que se quede en el aire como una propuesta bonita, para que se llegue a implantar es necesario que muchas personas se formen en economía circular. Gracias por ver el video.